Música Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día Los humanos somos como las vasijas de barro que tienen valor solamente por lo que guardan Amigas, amigos, que dentro de nuestra alma, dentro de nuestros corazones siempre se guarde amor, que se guarden valores pues eso es lo que nos hace grandes como seres humanos